La gran huelga ferroviaria Ya en 1990, el gobierno intentó encierre de varios ramales, despidiendo a cientos de ferroviarios y dejando aislados a pueblos enteros. La lucha ferroviaria y de todos los pueblos afectados frenó los planes del gobierno. Los ramales no se cerraron. El 13 de febrero de 1991, luego de varios paros parciales, 27 seccionales fraternales y 5 de señaleros se unían en plenario y salían al paro desbordando a la burocracia. Reclamaban 2 millones de básico inicial. Porque yo no he podido viajar como viajo habitualmente, pero creo en la reivindicación de que hacen los trabajadores del ferrocarril. Los ferroviarios entonces amenazan con un paro por tiempo indeterminado en caso de que el gobierno decida despedir a los trabajadores. El gobierno respondió con 30 despidos. De acuerdo a lo votado, los ferroviarios llaman al paro por tiempo indeterminado. Hasta el momento, una propuesta seria por parte de las autoridades gubernamentales a los efectos de resolver el conflicto llevado adelante por las bases ferroviarias, esta comisión reafirma la resolución del plenario del 28 del 2 de paro por tiempo indeterminado. El conflicto se extendió pelosmente. En solo 5 días, las seccionales en paro llegaron a 80. Comenzó así la más dura huelga desde que asumió Menem. Los ferroviarios enfrentaban al gobierno que utilizó todas las medidas posibles para derrotarlos y a la burocracia sindical que se puso incondicionalmente junto a Menem. El presidente Carlos Menem sostuvo hoy que la intervención de la fraternidad era necesaria para terminar con el alzamiento de los trabajadores ferroviarios. Suspender con goce de haberes la relación laboral de los trabajadores de la empresa Ferrocarriles Argentino a partir de mañana y por un periodo inicial de 30 días. Se refiere a 13.900 personas. Por supuesto, esta suspensión con goce de haberes alcanza a todo este personal sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, cesantías o suspensiones sin goce de haberes o las que correspondieran para el personal que está ilegítimamente en huelga. Pero aquellos que pretendan hacernos ceder sin levantar la huelga van por muy mal camino. El gobierno decretó la conciliación obligatoria, amenazó con militarizar los trenes, declaró ilegal el paro, intentó cerrar los ramales, pero los ferroviarios seguían firmes. Mientras tanto, la burocracia de todos los gremios ferroviarios actuaba así. La medida que vayan levantando el paro, las seccionales que lo están llevando adelante de manera inorgánica y salvaje, los ramales van a ser rehabilitados. La brecha continúa entre las bases y ustedes, la conducción oficial, Jaime. Sí, así es. Nosotros estábamos esperanzados en que se decidiera en ese plenario el levantamiento de la medida para entablar el diálogo. Los compañeros no lo han querido así. Ha sido un minúsculo grupo de señaleros en la cual, de forma inconsulta, ha tomado esta medida y la comisión directiva no ha avalado absolutamente para nada la medida de fuerza. Desde ya les aclaro que el gremio no está involucrado para nada porque esto es una medida totalmente tomada por las seccionales, desobedeciendo orgánicamente al gremio. Las posiciones son firmes por ambas partes. Por parte de la empresa Ferroviarios Argentinos, quien ha anunciado que, por ejemplo, los trabajadores huelguistas no cobrarán sus sueldos en la fecha prevista. Habrá más despidos. Por el otro lado, los trabajadores dicen que no negocian las cesantías ni los contos reclamados para sus salarios básicos. Los ferroviarios se organizaron en cientos de asambleas seccionales. Discutían y votaban delegados que llevaban las posiciones de la base a los plenarios en los que se decidía, por mayoría, los pasos a seguir. Desde los volantes o una pintada a las movilizaciones. Que no es urgente porque el fantasma del hambre se aparece tan emigente El antecasado puede llegar a cobrar un sueldo máximo de un millón cien australes. ¿Van a hacer una movilización? Sí, a esa movilización que la concretamos el martes a las 17 horas llamamos a todos los gremios, a todos los partidos políticos, la sociedad del fomento, llamamos a todo el pueblo que nos ha apoyado en esta lucha a que nos siga apoyando y que concurra con nosotros a Plaza de Mayo por los dos millones de salarios y por la recuperación de todos los compañeros cesáneos. La movilización es realizada por las seccionales rebeldes del gremio ferroviario La Fraternidad junto con algunas de la Unión Ferroviaria y de la Asociación de Señaleros. El motivo, reclamar una inmediata satisfacción de sus demandas salariales y el reintegro de los trabajadores cesantes que según ferrocarriles argentinos ascenderían en la actualidad a unos 600. La base unida, la base unida, la base unida, la base unida. Los primarios de la solidaridad que hemos recibido sabemos que no estamos luchando solos. Que muchos de los trabajadores están peleando en todo el país con los mismos motivos que nosotros. Los compañeros de la interés secretaria de Buenos Aires aquí presentes, los pedantes, los de maestras, los maestros, los papeleros son todos los ejemplos. Ese es el camino, juntarnos para que triunfe la lucha. Una de las características fundamentales de esta huelga fue la democracia con que se tomaron todas las resoluciones. Primero se discutía y se votaba en asambleas por seccional y luego en los plenarios de delegados. Exactamente, este paro es un paro de las bases. Así como lo sacamos nosotros, así lo vamos a levantar nosotros. Es decir, el mecanismo tiene que ser indiscutiblemente ese. La comisión de enlace lo único que hace es llevar nuestras propuestas y traer las propuestas que hace la empresa. Nosotros, en nuestras asambleas, todas las asesionales que están bajo la comisión de enlace llevan sus propuestas a sus asambleas y ellas son las que decimos. Con ese método democrático se tomaron las resoluciones que permitieron que la huelga se mantuviera firme durante 45 días. El fondo de huelga fue importantísimo. Gracias a él se organizaron ollas populares y los compañeros pudieron continuar. Y fuimos a una huelga un día 13, 14. ¿Qué compañero tenía dinero? ¿Qué foguita tenía dinero a esa altura del mes? Nadie. Salimos al paro, algunos salimos al paro con 100, 200 mil australes que nos quedaban en bolsillos. Y de ahí se empezó a organizar bien el fondo de huelga y bueno, con eso vamos insistiendo, digamos. Cada uno lo que pueda llevarse se lleva y con eso va a tirarnos. ¡Oh! Ya está, ¿no? ¿Estás bien? Ah, para el fondo de la urna bien. ¡Oye! Si nos arreglan, nos arreglamos todos, compañera. Gracias. ¡Colabore, compañero trabajador! ¡Vamos a ir juntos a faciles de lunes! ¡Gracias! ¡Colabore, compañero, colabore! ¡Gracias, señora! ¡Colabore! ¡Cinco más, caras, caras! ¡No se le dice que te da notas, sabrá vos! ¡Vamos a ir a ver! ¡Colabore, compañero, perroviario! por lo cesante y por estabilidad laboral son las consignas de todo el pueblo trabajador. Los ferroviarios apelaron a otros sectores que durante esos días protagonizaban luchas para proponerles acciones en común que los fortaleciera recíprocamente y esto también ayudó a la huelga. Bueno compañeros, como todos ustedes saben los ferroviarios estamos en lucha en la lucha que llevamos los ferroviarios adelante y en la misma lucha que están llevando ustedes. Por esa razón la mesa esta de enlace de todos los gremios ferroviarios que dan lucha o sea de la mayoría de los ferroviarios que están parando ha decidido reunirse con la interhospitalaria y hacerles un llamado común a movilizarse de próximo martes a la Plaza de Marcos. Quiero no poner a los proyectos de los ferroviarios que se obedece gente del Poder conmigo y la mayoría de los proyectos como la de los ferroviarios en la plaza de los ferroviarios. Los trabajadores del Hospital Setrango son los de Vicente López que pertenecemos a la interhospitalaria del Conurbano Bonaerense. Estamos acompañando en la lucha tanto a los docentes como a los ferroviarios porque esta es la lucha de todos los trabajadores. Disculpen, no estábamos enterados recién nos enteramos acá hay dos compañeros ferroviarios que desde hace mucho tiempo nosotros venimos en nombre de todos los ferroviarios que en este momento estamos en conflicto con el Estado. Desde ya les agradecemos toda la solidaridad que nos brindaron todo el apoyo y toda la fuerza que nos están brindando. Simplemente para sintetizar les decimos que nosotros estamos firmes en nuestro mandato de los bases y les pedimos a ustedes que hagan exactamente lo mismo que luchen que se crean todas las bases la fuerza desde abajo de las bases y lleguen a concretar lo que ustedes deciden no de lo que los dirigentes burócratas nos están mentiendo y nos están embaucando a todos. y la lucha se fue endureciendo aún más. No nos quiso liquidar nos amenazó con la militarización de los ferrocarriles nos amenazó con cerrar los ramales nos amenazó con mil cesantías nos sigue amenazando con cesantías por tiempo indeterminado los ferroviarios lejos de asustarnos lejos de decir basta con estas cesantías y con estas amenazas le decimos al gobierno que hoy más que nunca vamos a seguir luchando. Los ferroviarios votaron exigir a la CGT el llamado a una huelga general y marcharon junto a Cetera a la Plaza de Mayo. que queremos que los docentes y los ferroviarios convoquemos a una huelga general para ganarle a este gobierno con este plan de hambre que nos está matando por un reclamo justo de salario mi sueldo básico de 340.000 australes eso no me alcanza para vivir a mí a mi familia necesito 2 millones como básico por lo menos y que se deje de injusticia a este gobierno que deje de amenazas porque ya estamos cansados de tantas amenazas que nosotros le vamos a ganar aunque nos cueste aunque nos cueste la vida llevamos 30 días vamos a estar 30 días más. lo tenemos bien definido que nos tenemos que unir y que no tiene que haber separación entre salud educación ferroviario que todos estamos en una lucha mancomunada y la dirigencia sindical tanto la CGT como de Ubaldini no tiene que hacer la huelga general porque eso significaría una huelga general significaría que se derrota el plan del gobierno y los trabajadores lograríamos un gran triunfo en nuestras conquistas salariales y en muchas mejoras que se están planteando. Al calor de la lucha los ferroviarios no solo ubicaron claramente que el enemigo era el gobierno sino que vieron que para triunfar deberían ir a medidas cada vez más duras. Todos los llaman cada once de enero porque a la mesa nació a donde va como si los huevos llegamos para adelante a los carreros los vamos a matar. Días, aunque parezca redundante faltan cuatro días para cumplirle el Popeya del año 61, compañeros. Somos los jóvenes, compañeros los jóvenes ferroviarios que tomamos la aposta somos los fraternales junto a los señaleros y a la unión ferroviaria que le decimos no a este gobierno no al poder judicial que saca una acordada diciendo que le va a pagar 450 mil australes a sus empleados para que paguen el colectivo y le va a hacer juicio a los instigadores de esta lucha pero ese mismo poder judicial no le hace nada a los que produjeron la deuda externa argentina y mira para otro lado compañeros un momento compañeros esta jornada que realizamos en Avellaneda es parte de una jornada nacional de lucha con cortes de ruta con huelgas de hambre con festivales con mil y una acciones para demostrarle al señor presidente para demostrarle al poder ejecutivo nacional que nos quiere liquidar que la huelga está bien viva y va a seguir bien viva hasta el triunfo compañeros ante el empuje de los ferroviarios el gobierno tuvo que ceder no obstante intentó una última maniobra que se decidió dar marcha atrás y retomar la medida de fuerza se decidió dar marcha atrás y retomar la medida de fuerza ante el cumplimiento de la palabra del subsecretario de trabajo el señor Rodríguez quien en una reunión que hemos mantenido nos había comprometido de que los primeros en trabajar eran los cesantes cosa que no se cumplió ante esa actitud nosotros resolvimos continuar con la medida de fuerza el flicto ferroviario reinició nuevamente sus actividades si se quiere a partir de este viernes porque si bien el jueves a las 2 de la tarde había decidido levantar la medida de fuerza el viernes la mesa de enlace nuevamente volvió a la huelga ferroviaria el gobierno retrocedió y se comprometió a reintegrar a los cesantes a las 20 horas del 29 de marzo se levantó el paro y se obtuvo un aumento y la reincorporación de los cesantes los trabajadores comenzaron a crear una alternativa de dirección demostrando que es posible pasar por encima de la burocracia y organizarse en forma independiente para enfrentar al gobierno de la burocracia de la burocracia y la participación de importantes sectores de la base y del activismo que tomó en sus manos las tareas para endurecer y extender el conflicto lo que permitió dar esta batalla tan heroica e importante con asambleas democráticas con fondo de huelga tiquetes y movilizaciones con el apoyo de los usuarios y demás trabajadores en lucha la ferroviaria fue la huelga más dura que enfrentó al gobierno fue la huelga que más le arrancó y un ejemplo de lucha para todos los trabajadores Música